A partir de este momento, Jorge Bonica y un gran equipo tienen mucho gusto en presentar Hablando Claro, un programa diferente, plural e independiente, que sin duda dará que hablar. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un verdadero placer reencontrarnos con ustedes como lo hacemos semanalmente. Aquí comienza Hablando Claro, un programa muy plural, muy independiente, la única forma que entendemos nosotros de hacer periodismo. Con varios temas que ocurrieron la semana que seguramente les va a gustar, les va a impactar y se van a informar, muchas veces informarse de verdad, ¿no? Porque muchas veces uno mira los canales tradicionales y siempre lo mismo, o lo que tienen que publicar, o lo que tienen que decir, con las limitaciones lógicas, cuando alguien tiene compromiso con alguien. Nosotros hacemos periodismo sin compromiso. Por eso agradecemos enormemente a aquellos canales que emiten nuestro programa. Y un saludo muy grande para la gente de Minas Cable Visión, a CETE socio de Minas Cable Visión, para poder ver este y otros programas de una programación excelente que tiene la gente de Minas. El saludo enorme para todos quienes trabajan ahí, la familia Falco, y agradecerles que tengan este programa en el aire, en Canal 2 de Minas Cable Visión. Muchas gracias. A su vez también a la gente de San Carlos, de 33, de Rocha, de La Paloma y del Chuy. Muchísimas gracias a todos ellos a través de Cable Visión, muy amables y muchas gracias. Un saludo muy especial a la gente de Paisandú, Alejandra, a todo el grupo humano excelente que trabaja allí en Canal 23, que han tenido además, como les dije la semana pasada, un logro maravilloso. Lograron llegar a Vera TV. Es decir, que estamos en todos los celulares uruguayos a través de Vera TV y Canal 23 de Florida. Felicitaciones. Y por último, al querido amigo Román Fernández, a su señora, a todo ese equipo humano que trabaja en Canal 8 de Mercedes, a ustedes muy amables de corazón por recibirnos de esta manera, por difundirnos, por entendernos, y a todos por no darnos la posibilidad de trabajar, darnos la posibilidad de trabajar sin límites, poniendo nosotros los límites que creemos son los ideales. Vamos a trabajar ya. Leonardo López ya está en la edición y la puesta al aire de nuestro programa, como siempre, gracias a él y a su productora, que nos potencian y nos envían este material editado maravillosamente bien, como siempre lo hace. Gracias a Ramoncito Pinto, que está en los controles técnicos, con su consola atómica, como siempre, y a Mirta Lencina, nuestra productora estrella, además de esposa, hace más de 40 años, que nos aguanta. Y yo le aguanto un poquito a ella también, ¿por qué no? No nos vamos a poner en machistas, pero es la verdad, es mutuo, el amor y el aguante. Vamos a comenzar con un tema que salió en el semanario El Bocón, el jueves pasado. Nosotros le hicimos una entrevista al presidente de Peñarol, Nacho Ruglio, que fue una entrevista muy comentada. Debo confesar que me extrañó sobre manera que nos diera la posibilidad de entrevistarlo. Estuvo excelente, Nacho, la verdad, estuvo excelente. No nos puso límite ninguno. Preguntad lo que quieras y como quieras. Vino entregado el hombre, pero es una buena táctica eso de venir al Bocón, poder conversar, conocernos, dialogar. Es excelente. Ya tenemos una comunicación. En una de las preguntas personales más difíciles seguramente de responder, le preguntamos sobre un hijo que tiene y que no pagaría la pensión alimenticia. Esto fue un rumor, fue una denuncia que se hizo en las redes antes de las elecciones. Dejamos pasar las elecciones y encaramos el tema. Y Nacho nos contestó, es verdad a medias. Y agregó, es una media verdad. Y ahí la dejamos. Era un tema personal que había que aclarar. Pero la que no quedó nada conforme es Nadia Cubilla. ¿Quién es Nadia Cubilla? Es la pareja de Nacho en ese momento, la cual tuvieron un hijo, que hoy tiene tres años. Y Nadia se comunicó con nosotros y conversamos. Y nos dijo que no entendía la media verdad. Que la única verdad era, y nos mostró toda la documentación, esto está en el juzgado hace dos años ya, en un juzgado de familia, no sé, la burocracia, no sé qué es lo que pasa. Pero sí pudimos ver que el juzgado de familia hace más de dos años fijó una pensión alimenticia alternativa temporaria hasta que se llegue al acuerdo o un fallo judicial. Ese fallo no llegó, el acuerdo no llegó, pero lo cierto, y lo pudimos comprobar, es que Nacho Ruglio nunca pagó un solo peso de la pensión alimenticia de su hijo. Lo dejamos ahí. Cada uno de ustedes podrán hacer una... Verán qué es lo que creen de esta situación, ¿no? Evaluar y cada uno sacará sus propias conclusiones. Nos vamos a otro tema tan candente como este que recién empieza y va a ser muy fuerte mediáticamente hablando y me imagino, me apresuro a decir que va a llegar a los estrados judiciales. Estoy seguro que eso es así. ¿Cuál es el tema? Ustedes se acuerdan que el doctor Gustavo Salle fue candidato a presidente por el partido Verde Animalista. Bien, un litigio por la plata de los votos. Ahora, nosotros esto, digámoslo, sabíamos porque nos habían contado, nos habían dicho, pero no había nadie que dé la cara. Por consiguiente, el tema no lo tratamos. Pero ahora sí, Leonel García, el presidente del Partido Verde Animalista, en su cuenta de Facebook, dialogando con una persona, largó todo. Largó absolutamente todo lo que es la verdad del Partido Verde Animalista. Y acusan a Salle de algo muy grosso, algo que es un delito penal, de extorsión. Dice que Salle extorsionaba con el dinero de los votos. Y hace una raración explicando que al principio Salle ni sabía que había plata de los votos y que después sí fue viendo esa realidad y al final se sintieron extorsionados. Las cifras fueron muy grandes, tuvo casi 20.000 votos, hubo cerca de 200.000 dólares que paga la Corte Electoral al Partido Verde Animalista. Pero ¿quién lo cobra? Lo cobra el candidato a presidente, o el candidato al Senado, o el candidato a diputado en las listas, quien encabeza. Y en los tres lugares estaba Gustavo Salle. Es decir, que Salle cobró y tuvo que entregar la plata al Partido Verde Animalista. Bueno, lamentablemente hay un litigio, ahora salió a luz, se hizo público, porque lo hizo público Leonel en su cuenta de Facebook, que es pública, y bueno, nosotros lo tomamos, lo publicamos. Voy a decir también que nos comunicamos con Gustavo, antes de publicar, y le enviamos lo que iba a salir publicado. Bueno, Gustavo habló con nosotros en forma reservada, no pidió reserva de los que estaba hablando con nosotros, mantuvimos la reserva totalmente, y ahora veremos cómo sigue este tema, porque nosotros creemos que Gustavo Salle, con el nombre que tiene, la trayectoria que tiene, no va a dejar así nomás, que lo acusen de extorsión, un delito penal. Para mí, esto termina en un jugado, para mí termina en un jugado, y en el jugado se van a sacar los ojos, porque el Partido Verde Animalista, además, me ha dicho que tiene pruebas contundentes de la extorsión de Gustavo, y Gustavo, por supuesto, que niega haber extorsionado a nadie, y dice también tener las pruebas contundentes. ¿Irán al jugado? ¿En qué quedará todo esto? Lo lamentable es lo que pasa siempre, pierde el pueblo uruguayo, fíjese que si 200 mil dólares, alguien que simplemente tuvo 19 mil votos y no logró ni siquiera una banca de diputados, ¿cuánto cobró el Frente Amplio? ¿Cuánto cobró el Partido Nacional? ¿Y el partido, el Cabildo Abierto? ¿Y el Partido Independiente? ¿Cuánta plata cobraron? El total, ¿cuánto dinero es? ¿Por qué los uruguayos tenemos que pagar todo ese dinero? ¿Eh? ¿Valdrá la pena seguir haciendo esto? El sistema político dice que sí, por supuesto. Es muchísimos millones de dólares en que en cada elección se van. Y tenemos cuatro o cinco, ¿eh? Porque tenemos primero las elecciones internas, segundo las elecciones nacionales, tercero el ballotage que normalmente hay y después tenemos todavía las elecciones municipales y alcaldes. Así que dos años teniendo elecciones más de veinticinco millones de dólares que se van rápidamente, ¿eh? En una elección. Entonces, lamentablemente después no hay plata para otras cosas como por ejemplo que alguien se tenga que hacer una intervención quirúrgica en el exterior. O peor aún, que alguien tenga que comprar y no tiene el dinero suficiente un medicamento de esos que salen miles y miles y decenas de miles de pesos. Para eso no hay plata. Para viajar al exterior, para andar en hoteles, para andar en restaurantes, los señores legisladores, la plata sobra. pero para lo que realmente se necesita es imprescindible y cuesta vidas, nunca hay. Vamos a la primera pausa del programa, ya volvemos en un instante, no se lo pierdan, recién comenzamos y al rojo vivo, ya volvemos. Los domingos en Discovery World, calma tus antojos, diviértete en el pantano, construye castillos de arena, y date una vueltita por el mundo, lo mejor de tus series favoritas en los domingos de maratones. En Discovery World. Sintonízalo en el básico digital, ahora en HD, canal setecientos treinta y cinco, de Minas Cablevisión. Gate, Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay arroba gmail.com WhatsApp 099 48 73 24 Gate, Uruguay, despachantes de aduana. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos. Lo rico viene con Mimos. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale Mimos. Pedilo por nuestro WhatsApp 096 770 011 011 Porque lo rico lo rico viene con Mimos. Cuando se siente contento él pone en la sincureza y las muchachas lo miran. En este segundo bloque voy a tratar otros dos temas que han sido sin duda portales, tapas de los diarios. Me estoy refiriendo a lo que ocurrió en Maldonado en la Plaza San Fernando donde, ¿cómo lo llamamos? Antivacunas, negacionistas o uruguayos que quieren dar su versión y discutir su versión. Lo cierto es que el doctor Ciuto, el señor Vega y el señor Ferreira terminaron siendo formalizados por desacato especialmente agravado. Y le voy a contar lo que pocos le han contado porque acá parece que hay dos bandos, ¿no? Esto es blanco-negro, es peñalón nacional Peñarol y no se conocen realmente o no se difunden realmente los motivos y la situación como se originó. Se hizo un acto que se llamaba La Caravana por la Libertad, venía recorriendo todo el país, habían estado en el Chuy, en una plaza, en la misma situación que estaban en Maldonado, citados en Maldonado, se colocan allí los parlantes, los micrófonos, se junta la gente, distinta cantidad de gente, yo estimo que ahí en Maldonado había entre 100 y 200 personas, ¿eh? Entre 100 y 200 personas. ¿Para qué? Bueno, para escuchar al doctor Ciuto, especialmente, que lidera ese grupo, y para escuchar a Ferreira, a los Fernando, Fernando Ferreira y Fernando Vega. ¿Qué hacen allí? Una arenga diciendo que no a las vacunas, que no hay que vacunarse, inclusive dicen que la vacuna mata. A mí me parece muy grosso esto, afirmar, no te vacunes porque está muriendo en el mundo por haberse vacunado, es la vacuna que te mata. Me parece realmente un mensaje de horror que se está mandando, ¿no? Y que no es verdad, no es verdad, sinceramente. Podrá tener problemas, como se dicen siempre, algunas personas, pero no es verdad que te vacunás y te morís como te lo hacen ver ahí, metiendo terror y pánico para no vacunarse. Es decir, como digo siempre, la grieta, ¿no? El gobierno haciendo la campaña para vacunarse, trae las vacunas, y sale un grupo de gente y van a decir no te vacunes porque te morís. Eso me parece desleal desde todo punto de vista. Yo lo único que me quedo con este grupo es lo que dice el doctor Ciuto con relación a los PCR que se hacen para conocer si tenés el virus del COVID-19. El doctor Ciuto dice que esos PCR ¿cómo se hacen? En esos ciclos hay una gran mayoría de falsos positivos, o sea que que no tienen la enfermedad. Hasta ahí te la llevo. Todo lo demás, todo lo demás no te lo llevo personalmente. Lo cierto es que se reunieron ahí. ¿Qué pasó que no pasó en otros lados? Porque en Rivera pasó que la fiscalía mandó un policía y dijo señores no se pueden aglomerar acá y el doctor Salle venga a notificarse a la fiscalía. Salle fue a la fiscalía se notificó y se terminó. No hubo más agrupación no hubo más acto no hubo más aglomeración. Correcto. Se terminó. Se avisó se dijo no puede acatar la ley no pueden hacer esto. Correcto. En Maldonado ¿qué pasó? Que la fiscal mandó a notificar que no podían con la diferencia con la fiscal de Rivera que mandó un policía a que firmen la notificación de la fiscalía y eso se documentó quedó documentado que no podían que tenían que retirarse. No se retiraron. Al rato no sé el tiempo pero a la media hora tres cuartos de hora volvió otro policía a notificar por segunda vez que se tenían que ir pero con una variante bajo percibimiento de ser procesados por desacato. Se notificaron se fue el policía y siguió el acto y siguió el acto. ¿Qué es lo que pasó entonces? Se desacataron. La fiscal tuvo las armas necesarias reglamentarias del desacato. Se conformó el desacato porque no hicieron caso una vez dos veces a la tercera lo llevaron y lo formalizaron. Yo debo decir que técnicamente tuvo bien hecho pero debo decir que me parece un deparate también que la fiscalía y la justicia estén corriendo gente que simplemente quiere opinar dar su opinión y nada más. me parece realmente que se utilizó esta ley temporaria que le da esta potestad para no haya aglomeraciones por la emergencia sanitaria para sacarse encima a estas personas que molestaban. Eso es lo que me parece realmente. Me parece que la fiscal obró bien técnicamente. Hubiera pasado otra cosa. Me voy a otro tema pero tiene que ver con este y lo voy a explicar. En Rivera en Rivera los comerciantes nos da más. Los empresarios y los comerciantes están en la lona fundidos terminados sumando deudas y deudas facturas que llegan pero no pueden trabajar. Los free shops cerrados con un presupuesto brutal no pueden abrir las puertas pero siguen pagando la luz el agua el teléfono el canon la DGI el BPS todo menos los sueldos que mandaron los empleados seguro de desempleo y lo paga el Estado que no le sirve a nadie porque al empleado tampoco le sirve estar en seguro de desempleo cobra menos de lo que cobraría normalmente y si antes estaba apretado ahora no llega de ninguna manera es decir que a nadie le sirve pero le voy a decir lo que pasó los comerciantes se están organizando para protestar le han pedido a sus diputados a su intendente a sus senadores que hagan una mediación se han reunido con el presidente del banco de seguro del Estado por los seguros que tampoco pueden pagar se están acumulando las deudas se están fundiendo todos los días esto no lo levanta nadie es peor que la crisis del 2002 sin embargo planearon reunirse en una plaza para organizar una caravana que sería mañana mañana domingo ¿qué pasó? enterados de esa reunión la fiscal mandó a un policía a el negocio de uno de los organizadores principales a notificarlo que no podía hacer esa reunión en la plaza a mí esto me parece muy bien porque evitó males mayores evitó formalizaciones evitó que además la policía tenga que ir cuando hay un grupo de 200 300 personas que están calientes que están furiosos ¿por qué? porque se están fundiendo porque no ganan un peso y pierden todos los días y nadie los ayuda nadie le tira un salvavidas los salvavidas que tiró la ministra de economía son apenas no le llega ni ni a tapar un agujerito pequeño del gran agujero que se está haciendo el comercio de Rivera entonces se evitó todo eso porque la fiscal actuó muy bien ¿qué hicieron los organizadores? fueron a hablar a la fiscalía y tuvieron una conversación y le dijeron a la fiscal mire entiendo lo que usted nos dice que no nos podemos aglomerar pero nosotros queremos hacer algo queremos protestar queremos hacernos ver queremos hacernos oír que nos escuche el presidente de la república que nos escuche el señor Alfie que a todo le dice no y solo mira la plata bueno con la fiscal hablaron y llegaron a un buen entendimiento en lugar de una aglomeración van a ser mañana una caravana de vehículos en moto en auto en camión que va a recorrer todo Rivera protestando tocando bocinas con cartelería con megáfonos con parlantes para hacerse ver eso es lo que hay que hacer en los países civilizados hay que aplaudir a la fiscal de Rivera que dijo no quiero llegar a males mayores muchachos todos nos conocemos acá sabemos quién somos quizás el hijo de la fiscal va a la escuela con el hijo de un comerciante entonces me pareció excelente la medida desde aquí ayudamos a Rivera de alguna manera reclamando que haya medidas especiales ustedes saben lo que es Rivera saben cómo se vive en Rivera la economía de Rivera es totalmente diferente a la economía del resto del país a no ser de zonas fronterizas vive vive subsiste de acuerdo al tipo de cambio a lo que pueda vender a los brasileños que vengan a comprar o no vengan a comprar y es una frontera seca por favor muchachos hay quien que se ponga las pilas que piense que sea creativo que vaya a Rivera que converse que busquen las mejores soluciones y que de alguna manera abra la billetera porque no solo a Rivera hay otros lugares que hay que abrir la billetera lamentablemente el gobierno va a tener que gastar o dejar de recaudar que es lo mismo es lo mismo hay que exonerar del pago del BPS exonerar del pago de la luz del teléfono de la impositiva hay que de los aportes jubilatorios no están trabajando no están facturando factura cero y siguen pagando todos los gastos fijos que tienen que pagar inclusive la gran mayoría alquileres ¿cómo pagan los alquileres si no facturan nada? creo que algo hay que hacer vamos a la pausa veremos inmediatamente y continuamos aquí en Hablando Claro ya volvemos los alquileres y los alquileres Gracias por ver el video. 18 Mercedes, DCM. Desde Mercedes, para el mundo. Continuamos en Hablando Claro. Viene bravo el programa, ¿no? Vamos a ver si bajamos un poco los decibeles. Nos vamos a ir a unos vecinos que se pusieron en contacto con la redacción del Semanero El Bocón, muy molestos, realmente muy molestos. Y analizando con Leonardo, nos dimos cuenta que tenían toda la razón del mundo. Es realmente cruel que alguien que está queriendo su vivienda, que se haya notado en un plan juntos, lo manocen de tantas maneras. Y finalmente, viva horrible. Le saquen la casa, le den una porquería. Bueno, ustedes lo van a ver, porque Leonardo fue con las cámaras de Hablando Claro hacia esta gente y vemos el material que recibimos en ese lugar donde los protagonistas son los vecinos, que solamente les prestamos cámara, les prestamos micrófono para que digan libremente lo que tienen que decir. Lo vemos. Yo soy Paula Cáceres, vivo en Gregorio Camino, 961, en el barrio La Cachimba, del Piojo. Bueno, yo quiero contarles lo que me hizo el plan juntos. Yo me anoté para una vivienda en el 2013, que yo vivía en Heredias 44-94. Esa era mi dirección. Resulta que vino el plan juntos, me sacó de mi terreno, que dijo que ahí iban a ser la calle, trayéndome para esta casa de madera. Y en mi terreno, no hicieron calle ninguna, hicieron dos viviendas para los vecinos que vivían en la zona del frente, del fondo de mi casa. Y bueno, hasta me trajeron para acá. Yo tengo cinco hijos, me hicieron dos dormitorios, una cocina junto con un comedor. Y resulta que se me llueve por las ventanas, se me llueve por las puertas, me entra la humedad, el techo, se llueve como afuera. Y yo fui a hablar con el asistente social del plan juntos y me dijo que por ahora... ¿Quién es el asistente social? Ay, no me acuerdo el nombre, que fue que me dijo que estaba acá en Castro y me dijo que yo, Fátima, bueno, me dijo que yo podía denunciar más el plan juntos porque no iban a ser más viviendas. ¿Quiénes estaban a cargo del plan juntos acá? Acá estaba Alejandro Almeda, ¿no? Meidana. Meidana, que fue que me trajo para acá, me hizo de prefabricada, que me dijo que hasta que estuviese la vivienda. Resulta que del 2013 estoy esperando la vivienda y nunca, nunca llego. Yo he ido allá al centro a presentarme y eso, me dicen que van a venir, que me van a dar una canasta de material y eso. Y resulta que no, hace años que estoy en esta misma situación. En los costados de la casa se está desbronando, el piso de adentro se está partiendo y al final no me dieron nada. ¿Quiénes son los capatazes del plan juntos? Milton, ¿el Milton? Actualmente hay Milton. ¿Milton qué? ¿Milton cuánto es? Ah, el Milton, el apellido de él no se sabe. No sé yo el apellido, lo conozco. ¿Y Yamandú? ¿Qué me dijeron los vecinos acá? ¿Y Yamandú qué? Es el capataz que me era donde... Ay, va, es el capataz, dicen. Sí, yo me presentaba, pero me dicen que el plan juntos ahora se va a retirar y que no va a haber más vivienda para nadie. Y yo dije, ¿por qué me sacaron de donde yo estaba, que vivían por la calle Heredia? Que estaba mejor, que yo tenía una casita de un techo por mi país que la había apagado yo, más una casita de chapa junta que no se me llovía, no tenía ningún problema. Estaba bien Alejandro y me dicen, no, porque tenés que ir de ahí, dice, porque acá, dice, vamos a hacer la calle. La Intendencia va a venir, voy a tirar todo. Yo te voy a hacer una casa prefabricada hasta que esté tu vivienda. Ahora, resulta que cuando yo me vengo para acá, empezaron a limpiar el terreno de mi casa, hicieron dos viviendas para la gente que vivía en el fondo de mi casa. ¿La Intendenta vino aquí al barrio? Sí, vino. ¿Vino? Sí, ya miraron todo, estuvieron mirando que... ¿Lista? Y... Comaginado. Eh, la Ministra de Vivienda, la señora Irene Moreira, ¿se ha hecho presente aquí en el barrio? Acá no, no. ¿No ha venido? ¿Nunca vino? Nunca, nunca vino. ¿Nunca vino a dar la cara? No, acá nunca vino nadie, solamente la gente de Transjunto, nomás que viene, capatay, eso y mira, que no sé qué, que me van a ayudar con una mano, pero no, queda todo aquí en la nada. Así que queda todo en la nada. Queda todo como sin nada. No solo tú estás en este problema, sino ¿cuántos vecinos? Son unos cuantos vecinos que también. Yo tengo una vecina también que vive, que vivía al lado mío, de mi casa también, la sacaron, vive por la otra cuadra, también, la hija le tuvo que invertir una pieza porque también, ella dio el terreno y quedó sin casa. Bueno, muchísimas gracias, eh. Bueno. Estamos a las órdenes. El plan, el plan deja mucho que desear. Primero, porque no para todas las casas hubo igualdad. A la mía, cuando me la entregaron, me entregaron cerraduras rotas, si viene gente en mi casa y estaciona el auto, molesta, acá las casas que están entregando ahora, todas las están entregando con muros, no tengo desagüe en el fondo, se me inunda cuando se me llueve, me cae, no tengo muro de contención, todos los fondos de los vecinos, cuando llueve, me cae toda el agua hacia mi fondo y queda todo inundado. ¿Tu nombre? Paola Rivero. ¿Qué función cumplís aquí en el plan? En el plan, ahora nada, ahora vivo, me dieron vivienda. ¿Pero qué haces acá? Contanos, ¿qué es lo que tenés acá? Te ayudás a mucha gente que veo acá. Tengo merendero y olla con otros vecinos, lunes, miércoles y viernes damos la leche, jueves y sábado la comida a más de 400 personas. El merendero funciona de 5 a 7 y la olla de 7 a 8 y media. ¿Qué está necesitando para la olla popular? Y todo lo que nos puedan donar nos viene bien, alimentos, pollo, carne, levadura, arroyo, son cosas que no recibimos, eso nos estaría faltando, harina, leche, siempre nos faltan cosas. ¿Líneas de comunicación? 0-99-932-708. Repetilo de vuelta. 0-99-932-708. Bueno, muchísimas gracias. De nada, las órdenes. Ustedes lo vieron, amigos, ustedes lo vieron, sin palabras. Esto viene del Frente Amplio, sigue la coalición multicolor, los únicos perjudicados son los vecinos. Son gente humilde, gente de trabajo, gente con pocos recursos que lamentablemente son manoseados, como le dije al principio. Esperemos que la señora Irene Moreira y quienes dirigen el plan juntos se pongan las pilas. Esto es una cosa humanitaria, no, no, es un reclamo con toda la razón del mundo, gente que hace 8 o 10 años está esperando su vivienda. Y además, alguien tiene que investigar un poco qué es lo que pasa ahí, qué mafia hay ahí adentro con capataces, materiales faltantes, manejos indebidos, o algunos que meten la pechera de pesado. Alguien tiene que ordenar esto, ¿no? Irene Moreira, usted tiene la palabra. De acá nos vamos al norte del país, al departamento de Artigas, precisamente a la ciudad de Artigas. Porque ocurrió algo que no trascendió y muy poco en la propia ciudad de Artigas también. Bien, el protagonista, bien, alguien muy conocido, y conocido también por las denuncias en su contra, que es el intendente de Artigas, Pablo Karam. Bueno, Pablo Karam hizo de la intendencia el periodo pasado el monumento al nepotismo. Toda la familia, no le quedó nadie, yernos, sobrinos, novias, esposas, todos metidos en la intendencia cobrando un sueldo, directores, todos, absolutamente. Igualmente ganó, y ganó la intendencia con luz. Así que, como dice mi amigo José Abel Sarsa, joderse y tomar quina es la mejor medicina. ¿Quieren eso de intendente? Ahí lo tienen. Ya tuvieron a Carlitos Señorelli en su momento, y vieron lo que ocurrió. No, esperemos que esto no termine igual, porque el señor Eli terminó preso. Preso, preso, exactamente, preso por maniobras fraudulentas siendo intendente de Artigas. Esperemos que esto no pase de nuevo. Pero lo que ocurrió ahora fue un incidente de tránsito. ¿Qué pasó? El intendente Pablo Karam venía manejando a dos cuadras de su casa antes de llegar en su camioneta particular, y chocó, violentamente, chocó un auto, una camioneta que estaba estacionada. Los daños fueron bastante fuertes. Imaginen, el auto del intendente viene y se lleva por delante una camioneta estacionada. Hay varios que dicen que venía borracho. Anda a saber. ¿Y por qué no se pudo saber si venía borracho o no venía borracho? O se distrajo, o se le cayó el tapabocas, el celular, lo fue a agarrar, cuando levantó la vista se llegó por delante la camioneta. Podemos decir muy varias cosas, pero los ante decentes dicen que venía borracho. No lo sabemos. La verdad no lo sabemos. Ni lo sabremos nunca. ¿Sabe por qué? Porque simplemente el intendente detuvo su marcha contra la otra camioneta, haciéndola polvo, dio marcha atrás y se fue. Y se fue. Se dio la fuga del lugar. Y paró su camioneta frente a su casa y se fue a su casa y entró a su casa. De ahí no se sabe nada más. Los demás son trascendidos. Quisimos hablar con el intendente, nos intentamos comunicar con él, le hicimos llegar nuestro deseo de conversar, nos ignoró, ni siquiera nos dijo no, nos ignoró totalmente. Bien, caram, si no quiere ignorar, ignórelos, no tenemos problema. Lamentablemente tenemos que presumir lo que pasó. No podemos tener su palabra hoy aquí como lo hubiéramos querido tener. Lamentablemente no. Y quisimos hablar con el dueño de la camioneta y una persona muy amiga de Artigas habló con él. Pero ¿qué es lo que ocurre? La camioneta es brasileña y no tenía el ingreso a Artigas legal. O sea que estaba ilegal en Artigas. Por consiguiente, no puede hacer la denuncia. No hay seguro que ampare, porque acá no hubo parte y se fue el intendente. ¿Qué es lo que dicen que está pasando? Que fue a la casa del intendente y que le dijo yo te pago todo el arreglo. Muy desprolijo todo. La verdad, muy desprolijo. Y un ejemplo lamentable. También fuimos a la policía a preguntar. ¿Saben qué nos contestaron? Que si no hay lesionados ellos no tienen por qué actuar. La verdad, me enteré ahora. Pero bueno, si hay un accidente y no hay lesionados no tienen por qué actuar. Tampoco actuó los inspectores municipales, que realmente no tienen por qué actuar. Pero la policía me imagino que sí, si tiene conocimiento que hubo un accidente. Pero no se enteró nadie. Lo sabe todo Artigas, pero no lo sabe el jefe de policía de aquel departamento. Pausa, venimos con el último tramo y ya la despedida de Hablando Claro. Ya volvemos. Semanario El Bocón, 25 años diciendo la verdad. Semanario El Bocón, periodismo independiente y sin compromisos. Semanario El Bocón, publicamos lo que los otros diarios saben, pero no pueden publicar. Pedilo en todos los kioscos del país o en tu celular por el 098-3442-28. Publicidad Rodante, locuciones, publicidad creativa, la clave. No somos los únicos, por eso intentamos ser los mejores. Publicidad efectiva y de alto impacto. Contáctenos y compruebe el retorno 099-241517. Anote 099-241517. La clave. Publicidad Rodante. Su mejor inversión. Y llegamos al final de Hablando Claro del día de hoy. Espero que sea de vuestro agrado. Con dos informaciones más, las últimas de este último bloque, para despedirnos hasta el sábado que viene o el lunes que viene, porque creo que Canal 8 lo pasa el lunes. Así que un saludo grande a toda la gente de Mercedes. Vamos a un tema deportivo delicado. Yo diría muy delicado. Muy delicado. Creo que metimos el dedo en el ventilador. Y es grave. Les habíamos informado de un litigio que hay por un paso de un jugador. ¿Qué jugador es? Cristian Oliveira. Era el centro delantero de Rentistas, goleador de Rentistas, cuando salió campeón del campeonato de apertura. Lo vendieron a la Almería de España. Tres millones y medio de euros. Es lo que declara Rentistas que lo vendió a la Almería. ¿Correcto? Todo bien. Hay un informe que hace la institución que está gerenciado por Rentistas SAD, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el cual dice que no hay intermediarios en la transacción. Es decir, que si uno dice no hay intermediarios, dice son tres millones y medio de dólares, menos el 20% que le corresponde al jugador, el resto es para Rentistas. ¿Pero qué es lo que pasó? Pasó que apareció el club Defensor Sporting. ¿Por qué? Porque el jugador se formó en Defensor Sporting y cuando pasó de Defensor a Rentistas, se firmó un compromiso en el cual, para futuras ventas al exterior del jugador, como ocurrió finalmente para la Almería de España, Defensor debería cobrar un 30% del total del pase una vez descontado los gastos que ocasionó o las intermediaciones que esto ocasionó. ¿Pero qué es lo que pasó? Ese 30% nunca se pagó y Rentistas presentó una liquidación diciendo que solamente a Rentistas SAD le había quedado un millón 250 mil euros. Y el resto, y el millón y pico que falta, casi un millón y medio de euros, no está. Y ahí es donde aparece en escena un contratista, representante del jugador, que es el chino La Salvia. Es un contratista que hace poco tiempo realmente está representando jugadores, representó muchos jugadores de Peñarol y representa, especialmente de las juveniles, infantiles inclusive, desde que son muy chicos. La Salvia tuvo la habilidad de ubicarse en ese lugar y hoy representa a varios jugadores, muchos de ellos que han ido a jugar a Europa posteriormente. y representa a Cristiano Oliveira. Pero aparece cobrando un montón de plata. Y defensor dice, como no había, y ahora apareció un intermediario. Y además, algo que yo no entiendo, quizás sea algo absolutamente legal y que ocurre siempre, pero que papa, ¿no? Vos sos un intermedio de la venta de un jugador y te llevas un millón y medio de euros. Nos vamos a dedicar todos a eso. Dejamos el periodismo y vamos a representar jugadores que en el futuro se puedan vender en 10 o 15 millones de dólares. La verdad que no lo entiendo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Hablemos claro, porque este programa para hablar claro. El defensor denuncia ante la asociación este hecho y hay un tribunal que tiene que fallar. A ver quién tiene razón. Rentista presenta la documentación, que es la que pide, por eso no falló el tribunal, y desaparece de la asociación el convenio entre rentista y defensor. Sí, sí, desaparece. Misteriosamente. Pero no solo de la administración del AUF desaparece ese convenio que entró a la asociación, que está registrado como ingresado, sino que también desapareció de Defensor Sporting, el original. De los dos lugares desapareció misteriosamente. ¿Lo habrán afanado? ¿Lo sacaron? ¿Quién lo sacó? Bien. Entonces, el litigio ahora llega a su final. El tribunal va a tener que fallar. Está haciendo una investigación administrativa cómo se perdió en la asociación ese convenio entre defensores y rentistas. Y además recibió material. Y nosotros estamos en condiciones de asegurarles a ustedes que en ese material que entregó Rentista SAD hay facturas que tienen serias irregularidades presentadas por el contratista y representante el chino La Salvia. hay irregularidades serias. No una, varias irregularidades del dinero con las fechas, con las facturas, con facturas que no lo puedo decir, pero lo cierto es que Defensor está dispuesto a denunciar a la rentista SAD y a la Salvia de lavado de dinero. y acá viene el problema. Porque cuántos años hace que venimos escuchando que con los pases de los jugadores hay lavado de dinero. Y no solo en Uruguay, en el mundo. Porque cómo se vende a Cristiano Ronaldo en 185 millones de dólares, de euros, y a Suárez en 85. Vamos, mi amigo, vamos. Hay que investigarlo. Esto tiene que llegar a las autoridades judiciales para que hagan una investigación seria. No solo en esta transferencia, sino en todas las transferencias que se hacen en el Uruguay. y que se termine esa macabra forma de hacer las cosas donde tenemos jugadores de fútbol que piden pase para un cuadro uruguayo, no juegan nunca y a las 24 horas piden pase para un cuadro de Europa. Por el simple hecho de evadir un impuesto, se presta a la asociación y se presta al fútbol uruguayo a ese tipo de maniobras que son claras, absolutas. Jugadores que pasan en una institución y no se ponen nunca la camiseta. ¿Nos vamos con qué? Y bueno, nos vamos con la última noticia que desagradable, la verdad, a mí me pone mal que justamente en un lugar donde siento de corazón que estoy, que es La Valleja, un edil del Partido Nacional llamado Javier Urrusti haya hecho lo que haya hecho. Una factura denasta, trucha, no la gastó, no anduvo en el auto, simplemente echó nasta y se vino con una edil de José Pedro Varela y la presentó para cobrarla. Yo nunca vi una guarangada tan grande, una burrada tan grande y además, sinceramente, si por dos mil pesos, tres mil pesos, este muchacho se ensucia de esta manera como se ensució, tuvo que renunciar, se hizo una comisión investigadora, la comisión investigadora fue unánime, inclusive con tres ediles blancos, entre ellos quien fuera intendente que ahora es edil, Adriana Peña y resolvieron que se pase toda la justicia, los que informan y el edil renunció dos días antes de este fallo de la comisión investigadora. Una pena, realmente una pena, pero digamos las cosas claras, porque hay que decirlas, una mancha más para el Partido Nacional, lamento mucho porque tengo muy buenos amigos y sé que hay gente muy honesta que trabaja muy bien, pero un edil blanco cometió un acto de corrupción claro, claro, por una cifra insignificante, que lo hizo renunciar. Una mancha muy grande para el Partido Nacional y para el sector del Partido Nacional del Departamento de la Valleja. Renunció, no está más, ahora tendrá que ir a la justicia y seguramente lo van a formalizar porque las pruebas son contundentes, testimonios y testigos además de documentación. Así que seguramente se va a comer una formalización también este muchacho que se creyó vivo pero lo que fue fue inmoral. Nos estamos despidiendo amigos, se nos terminó el tiempo. Gracias a todos Leonardo, gracias por la paciencia con nosotros, gracias a Mirta en toda esta producción periodística del programa, muchas gracias Ramoncito como siempre y gracias a las emisoras que ponen al aire esto y por supuesto no me puedo olvidar de nuestros oficiantes, pocos pero buenos que hacen posible estar en el aire con un programa de televisión con pandemia o sin pandemia Hablando Claro nos estará reencontrando a ustedes y a mí la próxima semana en este canal y a esta misma hora cuando les estemos diciendo con toda la pasión del mundo aquí estamos Hablando Claro nos reencontramos que pasen bien De esta manera llegamos al final de nuestro programa los esperamos dentro de 7 días en este canal para una nueva edición de Hablando Claro